A continuación, escucharemos de una clase sobre el verso 10 del capítulo primero de la Bhagavad Gita, dada en Londres el 12 de julio de 1973, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Shilap Rampada. Adumna, traducción, nuestra fuerza es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pandavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. So, Bhujodhana is very proud of his strength, military strength, because he was in power, he could gather. Prabhupada, Bhujodhana está muy orgulloso de su fuerza, de su poderío militar, porque tenía mucho poder, había reunido mucho poder. And, over and above that, Bhishma is the commander-in-chief. Y, por encima de todo ello, su general de los ejércitos era Bhishma. He is giving protection. Él le estaba protegiendo. Y, en el bando contrario, los Pandavas no tenían tanto poder. De alguna forma, habían reunido algunos soldados de sus familiares. Therefore, their strength was limited in consideration of the other party. Por lo tanto, sus fuerzas eran muy limitadas en comparación con el otro bando. Y, además, estaban protegidos por Bhima. Duryodhana always considered Bhima as a fool. Duryodhana siempre había considerado a Bhima un tonto. Therefore, he is very much confident that our side is being protected by Bhishma. The other side of the Bhima is very strong, but he has no blame very much. Él estaba muy confiado. Nuestro bando cuenta con la protección de Bhishma. Y el otro bando, el bando contrario, a pesar de que Bhima es muy fuerte, no tiene demasiado cerebro. So, you are very hopeful for victory. Tenía grandes esperanzas de vencer. But in the previous verse, he said, Anyeta-Bhahabhavasura-madathe-tapta-jivita. Tapta-jivita means, they have come to lay down their life for me. Pero en el verso anterior ha dicho, Anyeta-bhahabhavasura-madathe-tapta-jivita. Tapta-jivita significa, que han venido a dar la vida por me. Se trata de una predicción, porque en realidad, de todos los que vinieron a participar en la batalla de Kuruksetra, no hubo solo que regresase. Tapta-jivita. So, it is already concluded that although Duryodhana is very much proud of his military strength, protected by Bhisma, still, Tapta-jivita, they will surely draw. Tapta-jivita. Se ha concluido ya que aunque Duryodhana está muy orgulloso de su poderío militar con la protección de Bhisma, pese a ello, Tapta-jivita, morirán todos con toda seguridad. Esa es la conclusión. No, not a simple person, inexperienced, was there. Nana-sastra-praharana-sarveyuda-bisarada. No había entre ellos ni una sola persona inexperta. Duryodhana-bisarada. Visarada means very expert, quietness. Yudha-bisarada. Visarada significa muy experto en la lucha. Still, they would have to lay down their life because it is Kṛṣṇa's plan that all these fighting men, they were not ruling properly according to the tenets of Vedic injunction. Even so, they would have to leave life in the field of battle because it was the plan of Krishna that all those fighters were not ruling adequately according to the precepts of the Vedic mandations. Therefore, they are demoniacs. Por lo tanto, eran demoniacs. Military strength for self-aggrandizement is demoniac. Military strength is required to rule over the kingdom, but not to misuse them for aggression to other countries or other kingdoms. La fuerza militar se necesita para gobernar el reino, pero no para abusar de ella, agrediendo en otros países o el reino de otros. That was not allowed. Eso no se permitía. So, when Kṛṣṇa appeared, there were many kings. Cuando Kṛṣṇa hizo su ordenimiento, había muchos reyes. Although they were under the ruling of the Pandavas, still Hastināpura, still they were fighting. Aunque estaban sometidos al gobierno de los Pandavas, aun así Hastināpura luchaban. That is natural. Eso es natural. If one has no Kṛṣṇa consciousness, then his strength and opulence would be misused. Que no es consciente de Kṛṣṇa, no sabrá usar su fuerza y su opulencia. Y la persona consciente de Kṛṣṇa sabrá usar su fuerza y su opulencia de la forma más adecuada. So, these kings were meant for giving protection to the citizens, to train them to the very conception of life. Aquellos reyes tenían el deber de proteger a los súbditos, de educarles conforme al concepto bérico de la vida. Pero no lo estaban haciendo. Pero no lo estaban haciendo. No. Therefore, they were demonios. Por lo tanto, eran demonios. Although they were kshatriyas, still, kshatriyas are meant for representing the Supreme Personality of God. Aunque eran kshatriyas, los kshatriyas tienen la misión de representar a la suprema personalidad de Dios. Actually, Kṛṣṇa is the proprietor. En realidad, Kṛṣṇa es el proprietario. Sarvaloka. Sarvaloka maheswaram is el proprietario. Sarvaloka. Sarvaloka maheswaram is el proprietario. Sarvaloka means all the planets, all the universe. Sarvaloka. Sarvaloka significa todos los planetas, todos los universos. Porque se han creado por Cristo, por Cristo's bodily equivalence, Brahma-yoti. Porque han sido creados por Cristo, por la refugencia corporal de Cristo, el Brahma-yoti. So they are created by Cristo's, just like from the sun sign, these planets are created. Similarly, from Brahma-yoti, innumerable universes are created. Son, han sido creados por Krishna. Del mismo modo que los planetas son creados por la luz del sol, del mismo modo estos del Brahma-yoti se crean infinidad de universos. So, it is all creation of Krishna. Toma is entonces creación de Krishna. Aham-sarvasya-prabhava. Matta-sarman-prabhata. Everything has come out from Krishna's body. Todo ha venido del cuerpo de Krishna. Externo. Therefore, he is the proprietor. Externo. Por eso, él es el proprietario. Yo soy el proprietario de aquello que he creado. It is very easy to understand. Es muy fácil de entender. The Vedas also say, Ekon-arayana-asit. Before the creation. Only there was Narayan. También los Vedas explican. Ekon-arayana-asit. Antes de la creación, solo existía Narayan. En el Chatus-sloki Bhagavat also, it is said, Aham-eva-asam-agre. En el Chatus-sloki Bhagavat, se explica también, Aham-eva-asam-avagre. So, before creation, there was Krishna. Antes de la creación, existía Krishna. When we speak of Krishna, it does not mean Krishna was alone. Cuando hablamos de Krishna, no significa que Krishna estuviera solo. Krishna means with his form, with his pastime, with his paraphernalia, with his entrance, everything. Krishna significa con su forma, con sus pasatiempos, con todos sus artículos, con su séquito, con todo. When we speak of king, it does not mean king is alone. Cuando hablamos de un rey, no significa que el rey está solo. As soon as we speak of kings, we must understand the king, king's kingdom, king's secretary, king's minister, king's queen, king's father, so many things. Tan pronto como hablamos del rey, debemos entender que estamos hablando del rey, del reino del rey, de los secretarios del rey, de sus ministros, de las reinas del rey, del palacio del rey, de tantas cosas. Similarly, when the Vedas said that Eko Narayana Asit, before creation, there was only Narayana. En el mismo modo, cuando los Vedas dicen Eko Narayana Asit, antes de la creación, solo existía Narayana. So Narayana with his perfectly, with his expansion. ¿Qué decir Narayana con todo lo que le pertenece, con sus expansiones? Narayana has expansion in the spiritual world, Vaikuntha Jagad. Inimparable Vaikuntha planet. Narayana tiene expansiones en el mundo espiritual, Vaikuntha Jagad. Infinitos planetas Vaikunthas. You have seen the picture. Habéis visto la imagen. Inimparable. Infinitos. We have given only twenty-four names, but there are inimparable. Solo hemos dado veinticuatro nombres, pero son infinitos. So actually, either in this material world or in the spiritual world. All planets, Vaikuntha planets are Kuntha planets. Así, en realidad, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, todos los planetas sean planetas Vaikuntha o sean planetas Kuntha. Here in this material world, Kuntha planets, Kuntha means anxiety. Here, in any planet you go, the anxiety will be there. This is material. Why anxiety? Because we have accepted something which will not stay. but we are eternal, we want to stay. But we are eternal, we want to stay. Our natural position is eternity. We don't want this temporary body. Therefore, we try to save the body as much as possible. But it will not be said. because we have accepted something nonsense, which is not compatible with our existence. the modern civilization, we do not know it. they think that death is natural sequence, it cannot be avoided. No, it can't be avoided. No, it can't be avoided. It can't be avoided. It can't be avoided. But there is distress, they do not know how to avoid it. Although it is mentioned in the Bhagavad-gita, how you can avoid death. birth, death, old age and disease, these are the problems. But they do not know how to solve these problems. They are simply engaged in some temporary business. And they are fighting. They are making plans. They are making diplomacy. Sorry, but if the real problem they do not touch. Neither they know how to solve it. But this Krishna consciousness movement can solve it. la conciencia de Krishna puede resolverlo. These just tell me understand this fact that this Krishna consciousness movement is not a sentiment so-called religious movement. It is a scientific movement to solve all the problems of life. It is a scientific movement. for the consciousness of Krishna not a sentimentalism, a mal-chamado movement religioso. It is a movement scientific to solve all the problems of life. This is Krishna. So in Bhagavad-gita he said, taktā de haṁ punar-janma-naiti mā-maiti 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 en la modernidad civilización, llena de ignorancia, y aún así están pasando como grandes científicos, grandes filósofos, grandes políticos. Real knowledge they haven't found. So try to give them real knowledge. Tata de jantara prāpti. This is the crucial point, de jantara prāpti. Tata de jantara prāpti. Ese es el punto crucial, de jantara prāpti. One has to accept another body. Tenemos que recibir otro cuerpo. So if you can find out in me, so that you do not accept another body, then you are saved. Si puedes encontrar la manera de no tener que recibir otro cuerpo, entonces estás a salvo. Because as soon as you accept another body, jantara, birth, then where there is jantara, there is mitra. Let us. Porque tan pronto como aceptas otro cuerpo, jantara, tan pronto como hay nacimiento, jantara, entonces también hay mritio, la muerte. And between jantara and mritio, birth and death, there is disease and overdose. Y entre jantara and mritio, en nacimiento y la muerte, hay enfermedad y vejez. So Krishna says that tata de jantara prāpti. One can avoid accepting another material body. Krishna entonces dice tata de jantara prāpti. Podemos evitar el tener que recibir otro cuerpo material. ¿Cómo? Jarma-karma medivyāna jyujanāti tattvat. Simply try to understand Krishna. What is Krishna? Why Krishna appear? Why Krishna takes part in politics? Why Krishna? So many Krishna's activities. So this is our Krishna consciousness movement means try to understand Krishna. Así este es. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna significa tratar de entender a Krishna. But simply if you try to understand, you cannot understand Krishna fully. That is not possible. Krishna is unlimited. Krishna is unlimited. But to our limited knowledge, whatever is possible, that is stated in the Bhagavad-gītā. As far as you can understand about Krishna. If you simply understand Krishna, his transcendental nature, his transcendental activities, divya. Yārmā kārmā kārmā mē dīvāp. Divya means that. Yārmā kārmā mē dīvāp. Divya means that. It is not a Por lo tanto, tratás de entender a Krishna. ¿Cómo will you understand Krishna? Krishna is so great. ¿Y cómo entender a Krishna? Krishna es tan grande. Sreva-namukhehi jivhādau sāmi vās-pura-ttada atas sri-kristnanāmādī navaviv grāyam indriyayī You cannot understand Krishna by these plant material senses. No podéis entender a Krishna con estos toscos sentidos materiales. Eso no es posible. You have to purify it. Tenéis que purificarlos. You have to purify it. Tenéis que purificarlos. Tak-paraktena nirmalāma Simply by Krishna consciousness, always thinking of Krishna, all your senses will be purified. Tak-paraktena nirmalāma Simplemente con el proceso de conciencia de Krishna Pensar siempre en Krishna Todos vuestros sentidos se purificarán. Oh, this is the problem. Ese es el proceso. Se-bonamukhehi jivhādau. And you can begin service with your tongue. Se-bonamukhehi jivhādau. Y podéis comenzar ese servicio con la lengua. Now, this is also very surprising. También esto es muy sorprendente. By utilizing our tongue, we can become perfect. Podemos alcanzar la perfección escuchando la lengua. This is also unknown to the modern sense. Esto tampoco lo sabe la ciencia moderna. By utilizing the tongue, one can become perfect. Yes. Utilizando la lengua, se puede alcanzar la perfección. Sí. This is the process. Ese es el proceso. By the tongue, you chant Hare Krishna Mantra, and by the tongue, you taste prasālā, uniparālā. Simply by executing these two things. Si con la lengua cantas el mantra Hare Krishna y con la lengua pruebas el prasālā, alcanzarás la perfección. Simplemente por hacer esas dos cosas. Do not accept anything. Do not allow the tongue to touch anything which is not offered to Krishna. No aceptes nada. No permitas a la lengua tocar nada que no se haya ofrecido a Krishna. This is one item. Eso es un punto. And another item, engage the tongue always chanting Hare Krishna. You will be able to. Y el otro es ocupar la lengua siempre en cantar Hare Krishna. Y alcanzarás la perfección. Is it very difficult to talk? ¿Hay alguna dificultad? ¿Es difícil? Anyone can do. Cualquiera puede hacerlo. Hare Krishna Mahāmatra, anyone can chant. El mantra Hare Krishna, cualquiera puede cantarlo. Y el muy sabroso prasada, cualquiera puede tomarlo. And actually it is happening, Y así está ocurriendo en la realidad. How these European-American boys and girls, they are advancing, they are realizing. ¿Cómo están haciendo estos chicos y estas muchachas europeos y americanos para avanzar? ¿Cómo están entendiendo las cosas? Simplemente by that process. Chant. Simplemente con ese proceso. La lengua. Chanta Hare Krishna, templa. Canta Hare Krishna y toma prasada. So you can introduce this process all over the world. Podéis introducir este proceso por todo el mundo. ¿Cómo están?